Bueno, le decía sobre la fecha 20 de diciembre, una fecha importante a partir de lo que pasó un día como hoy hace ya casi 60 años. Eso fue el 20 de diciembre de 1962. En 1962 se celebraron las primeras elecciones nacionales después de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina y en la misma participaron dos partidos. El Partido Revolucionario Dominicano que llevó como candidato presidencial al profesor Juan Bos y el Partido Unión Cívica Nacional que llevó como candidato presidencial a Rafael F. Bonelli y ganó el profesor Juan Bos con casi el 60% de la votación de ese momento siendo el primer presidente democráticamente electo en el país y se instaló dos meses después. Las elecciones fueron en diciembre y él se instaló en febrero y justamente, febrero del 63, y justamente en el mes de septiembre, siete meses después, ocurrió el golpe de Estado contra el profesor Juan Bos y su gobierno y ahí vino un periodo muy inestable del país que trajo como consecuencia varios gobiernos, presidentes improvisados y eso provocó un estado de inestabilidad que provocó la revolución de abril de 1965. Pero ese pedido desde el inicio del gobierno del profesor Juan Bos en febrero del 63 hasta abril del 65 fue muy inestable. Pero la fecha ha perdido interés porque veo que ni siquiera el Partido Revolucionario Dominicano la menciona como punto ícono de la historia reciente. El Partido Revolucionario y el PRM se dejaron quitar, bueno, se dejaron quitar porque el propio Juan Bos se fue. Ahora, por lo menos el PLD debería de conmemorar esta fecha de lo que implicó para la República Dominicana ese golpe de Estado. Muchos consideran que de haberse permitido que ese país, perdón, que ese gobierno de Juan Bos se desarrollara normalmente, democráticamente, institucionalmente, hubiese provocado las reformas institucionales y democráticas que él pretendía hoy, la República Dominicana sería un país mucho más avanzado, mucho más incluyente y de mucho mayor nivel de bienestar. El derrocamiento, solo recordar que hasta la constitución de Londres Fernández del 2010 se dice que no se había concebido una constitución tan moderna y que tuviera inserta tantas reivindicaciones sociales, políticas y económicas como la del profesor Juan Bos y implicó una guerra civil, una cantidad impresionante de jóvenes dominicanos fallecieron o fueron desterrados y un sinnúmero de asuntos negativos se manifestaron en esa época así a la que tuvo que vivir la República Dominicana. Luego del golpe de Estado, años de incertidumbre, guerra civil y luego se impuso, digamos, el sector conservador que de alguna manera coartó ese proceso de reformas institucionales democráticas que reitero, de haberse le dado, permitido que siguiera el curso de la historia entonces quizás República Dominicana fuese un mucho mejor país pero bueno, entre lo deseado y la realidad hay un trecho la verdad es que esos son los acontecimientos históricos y que esta es la República Dominicana que tenemos y por la que tenemos que seguir luchando para lograr entonces que ciertamente se hagan las transformaciones institucionales, políticas y económicas que permitan que seamos un país mucho más poderoso económicamente y mucho más fuerte institucional y democráticamente lo que va a dar de seguro un mayor nivel de inclusión social y de bienestar para todos los dominicanos. Sí, mire Mundo, amable televidente, ayer el ministro de Economía dio la grata y positiva información, Jorge Vicente, de que... Ministro de Hacienda. Sí, de Hacienda, si no de Economía, ministro de Hacienda, Jorge Vicente, dio la información de que la prestigiosa firma calificadora norteamericana, Standard & Poor's, había calificado y mejorado la posición crediticia de la economía dominicana de B menos a B, lo que constituye un paso importante de reconocimiento de una empresa de ese nivel de calificación a la economía de un país que sobresale aquí en la región por su estabilidad. Sí, bueno, de BB menos a BB. Eso implica que, o de acuerdo a Standard & Poor's, porque la República Dominicana ha logrado mantenerse creciendo a pesar de las dificultades que está viviendo el mundo. Ha manejado adecuadamente la deuda externa, ha mostrado un alto nivel de resiliencia y de manera muy particular porque ya muestra síntomas de que va a mantener ese crecimiento sostenido en el largo plazo. Evidentemente que esas son buenas noticias si tomamos en consideración de que lo que se percibe para el año que viene es de que América, el mundo en sentido general, pero particularizando, América Latina va a tener un crecimiento ínfimo de apenas un 1% de acuerdo a las previsiones que se hacen. Y la República Dominicana tendría un crecimiento de entre un 4.7% y un 5%. Se observa que solamente Panamá y República Dominicana estarían experimentando un crecimiento por encima del 4.5%. Todas las otras economías van a crecer de 4 para abajo. es lo que quiere decir que no cabe la menor duda de que tenemos una capacidad de resiliencia, una capacidad de una estabilidad macroeconómica y política que, entre otras cosas, aseguran, auguran que cada año nosotros recibimos una cantidad importante de inversión extranjera directa. Por primera vez este año, Guyana va a tener mayor nivel de inversión extranjera directa, pero durante los últimos 15, 20 años, la República Dominicana, en el Caribe, había sido el país del mayor volumen de inversión extranjera directa. Hay que verificar qué fallito habremos tenido para que ahora los inversionistas hayan preferido este año a Guyana por encima de la República Dominicana. No obstante, este año somos el segundo y esperemos que se hagan los ajustes para ver en qué fallamos, para que a pesar de tener una buena inversión extranjera directa, haya por primera vez en los últimos 15 años un país que no supere. Pero lo cierto es que esa mejoría en la calificación de riesgo país es sumamente importante para nosotros, especialmente por eso, porque eso asegura que la inversión extranjera seguirá llegando. La República Dominicana, la inversión extranjera directa, ese es uno de sus pilares, precisamente la inversión que se hace en zona franca, inversiones que se hacen en servicios, en el sector comercio y en turismo. Tenemos que mantener ese ritmo de inversión. Así es. Mire, nos dice David que se nos terminó el tiempo, que tenemos que despedirnos y así lo hacemos. Dándole la gracia a nuestro televidente e invitándole a que mañana al mediodía, como cada día, estén con nosotros. Chau.